Este no es un vídeo ni del canal de Navaja ni del canal de Historia. De hecho no lo voy a poner en ninguna lista, no les pido like ni suscripciones, absolutamente nada. Simplemente quiero contarles lo que me pasó esta mañana y esta nueva modalidad de robo. Tengan cuidado, ojo con lo que llenan. Miren, más o menos esto vino así. Me llegó el mensaje a 10 y 20 de la mañana. No, no se va a ver, pero igualmente les voy a poner la captura allí. El mensaje dice aproximadamente, entre paréntesis, correo argentino. Su paquete llegó al almacén local. Punto seguido. La entrega del paquete falló debido a que la dirección de envío no estaba clara. Haga clic en el enlace para confirmar su dirección. Y ahí me pone un enlace. Ahí lo están viendo. Que como pueden ver, nada tiene que ver con el correo argentino. Pero más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. A continuación del enlace, acá viene la frase asesina. De lo contrario, su envío será devuelto dentro de las 24 horas. Ojo, me están devolviendo el envío. Y abajo, encima, tengo para presionar una vista previa. Ok. No toqué nada. Por eso es que conozco a través de terceros de qué se trata. Pero la cosa ya era sospechosa. Lo primero que veo sospechoso es el número de teléfono que empieza con más 44 características de Inglaterra. Yo sabía en el fondo que era una estafa. Pero ¿qué pasa? Mañana es mi cumpleaños. Entonces cabía la posibilidad de que me llegara algo. Este, porque algunas personas me ven de otros países y se puede llegar. Perfecto. ¿Me voy a meter ese enlace? Ni loco. Pego la llamada al 0800 del correo. No estaba disponible la línea. Entonces, cortemos. Al contrario de la línea del correo, mi línea siempre anda. Bueno, volvamos al tema. Como no me atienden en el 0800, no pensé en ningún momento en darle clic a esos enlaces. Para nada. Entonces, ¿qué hice? Me fui al correo y luego de hacer la fila, le digo al tipo del mostrador. Mirá, me mandaron esto. Cabe la posibilidad, porque mañana es mi cumpleaños, pero yo pienso que es una estafa. Y el tipo de correo rápidamente me dijo, señor, usted es el quinto que viene con eso. Así que, ojo con lo que contestan. No llenen ninguna planilla. No abran ningún enlace. No le den datos personales a nadie. El correo no envía ese tipo de mensaje. Sea el mensaje común, como en este caso, o en el WhatsApp. Lo que tienen que hacer urgente y tengan cuidado con eso, es borrar lo más rápido posible este mensaje, porque no vaya a ser que por errores de táctil alguna vez lo vayan a abrir. Así que, ese es el aviso. Esto les quería contar. No pongan datos personales de ninguna clase cuando tengan de estos mensajes. Así que, bueno, no, no es un video de ninguno de los dos canales. Solamente les quería contar esto para que ustedes le cuenten a otro. No, tampoco les voy a decir que compartan, aunque si quieren compartir, compartan, porque está bueno, está bueno, sobre todo que lo digan ustedes, cortarle el curro a estos estafadores. Solamente eso les quería contar.